rakey adiós todo bien sí sí la más calmada pero no hay mucho no aquí hasta de día sin que es posible se le tiran arriba un otro tigre saluda una vida de salud en la vida de hoy yo lo llamo yo lo llamo esta mañana y y en ese paso no ese paso que ya lo hay ese amigo mío ese que va de ese lado más buena gente que ya Gracias.